hola que tal amigos de youtube como están espero que estén muy bien estamos aquí en un gameplay de fortnite pero ya la estamos aquí a ver que vamos a echarnos una partida a ver que sale ah veremos que sucede estoy un poco nervioso ojalá esta guay se esté viendo bien porque si no oh miren ghost rider esto es nuevo esto es nuevo ah no es fuego el de bendy es si es el de bendy eso tengo baile yo quiero bailar tengo el clásico bueno entonces esto es el clásico de la gente que nos hicimos de innovación del Budapest este es el clásico del Modo de la Cielo que se puede hacer Gracias. 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 Así empiezan los grandes jugadores. Agárrate, ninja, que voy por ti, voy por ti. Oh, fuck, la zona, no, se me olvidaba la zona. Gente, escucho madrazos. Estaba chingando un pancito bien ricolino, pero escuché madrazos y dije, rápido, rápido. Vamos para allá. Vamos a matar a todos. A la verga, a la verga, a la verga. Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. Creo que ya me vieron. Punta. No, lo mate. No sé cómo lo hice. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Mata, lo mata, lo mata. Me lo llevé, me lo llevé, con su pinche madre, allá hay muchos. No, 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 no. No, 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 no. Ay, estoy afuera de la zona. No idea de la chingada. No, vaya, estamos a los madras, muñete. Y yo aquí perdiendo el tiempo. No, 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 no. No, no, no. Sí. No. No. Sí, sí. Sí, 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 sí. noooooooooooo me va a matar no se como me lo lleve no se como lo lo lleve pero matelo 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 shingate chas, shingate esto shingate esto shingate esto shingate esto shingate esto cúrate cúrate no manches ni ese jugo dos bruh ahhh lo estan dando en la madre vamos costurie 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 donde esta? donde esta? había un wey que me estaba disparando joder joder ya no me dio tiempo de agarrar de atender lo que muy salsas lo que muy salsas hay hay luz me lo llevo y oh genial ajá 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 escúchale 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 me voy a xingar al hijo ese pinche madre el padre otro Kill el madre aunque se numido sixtั nooo me iba a chingada quedé el octavo me mato ese pinche sin skin Na, 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 vale